Bueno, yo siento repetirme, pero tengo que dar las gracias. Gracias a todos vosotros por vuestras presentaciones científicas que tanto nos enriquecen. Gracias a esta universidad que nos acoge. Yo, de alguna manera, más agradecida porque he sido madre de alumnos de esta universidad. Gracias, Fernando. Ya lo siento, pero me toca repetir. Y gracias por darnos la oportunidad de poder participar. Queridos compañeros, estamos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos muchas inquietudes que nos llevan a enriquecernos y a exigirnos para mejorar en nuestra profesión, para ir por delante mejorando. Todos sabemos que estamos viviendo ahora un momento de gran individualismo. Y tengo que recordar que muchas veces, para supervivir esta crisis, pues no vale todo. O sea, hay muchas cosas que no podemos hacer. Es nuestra obligación seguir trabajando para mejorar en nuestras áreas y según nuestras posibilidades. Bueno, desde AEFAS, la Asociación Española de Farmacia Social, os tengo que contar que los fines de nuestra asociación… Tenemos a esperar que pase. El fomento y la defensa de la vertiente asistencial de la farmacia, la defensa de la dignidad del farmacéutico y de la profesión farmacéutica en todos los ámbitos, en cuanto a los pacientes y también a los organismos sanitarios. Nuestra dignidad es también muy importante y la tenemos que defender, pues cuando estamos relacionándonos con organismos sanitarios, con consejerías, con ministerio de sanidad. La protección de los pacientes en el ámbito sanitario, como nos ha indicado el profesor López Guzmán, son personas que ponemos a su disposición nuestros conocimientos científicos, que eso es básico. Y también nuestro cariño y nuestra acogida. La promoción de vías de colaboración con todos aquellos profesionales implicados en el proceso asistencial. Y ojo con el individualismo que antes os decía. Nosotros tenemos que colaborar, en primer lugar, entre nosotros, farmacéuticos, porque muchas veces… Bueno, yo no os he contado, yo llevo 30 años trabajando en oficina de farmacia, ahora se llama farmacia comunitaria, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con los farmacéuticos vecinos. Tenemos que relacionarnos con los médicos y siempre con un buen tono personal, sin esa especie de confrontación que en algún momento podemos sentir, porque realmente en algún momento es que ha sido real. Bueno, la formación del farmacéutico exige como primer punto una máxima competencia, un prestigio profesional para el área de trabajo en el que cada uno se mueve. Tenemos la formación básica y la formación continuada. La formación básica la habéis explicado muy bien todos los que habéis hablado antes. Y la formación continuada, que muchas veces… Aquí se nos puede meter mucha pereza, mucho cansancio. Pues esa formación continuada a mí me parece que es muy importante que la podemos tener a través de los colegios, a través de asociaciones, a través de laboratorios. O sea, yo creo que con que leyéramos toda la documentación que nos llegan a las farmacias todos los días, pues con eso a lo mejor era hasta suficiente. Que muchas veces ni leemos todo lo que nos llega. El segundo punto tenemos la formación y la asunción de aquellos aspectos que conducen a la excelencia personal y profesional. Una conciencia bien formada. Un respeto a la dignidad humana. Y todos sabemos que ahora mismo la dignidad es un valor que está a la baja, pero que lo tenemos que volver a poner de moda. Y, por supuesto, la integridad. No vale todo. Tenemos que poner de moda, como nos ha explicado antes el profesor López Guzmán, pues el trabajo, la honradez… Y ya no voy a seguir. Entonces, como yo tengo que ser íntegra, os tengo que decir que esta presentación me la ha hecho, me ha ayudado a hacerla nuestro vicepresidente, perdón, nuestro presidente de la asociación, el profesor López Guzmán. O sea, que tengo que ser íntegra, os tengo que decir la verdad, que todo esto me lo ha preparado él porque lo hace muchísimo mejor que yo. Entonces, a partir de esta base, nosotros nos marcamos unos objetivos. Entonces, desde la Asociación Española de Farmacia Social, para cualquier salida profesional, os proponemos… Primero, que exista una consistencia entre lo que el farmacéutico dice, profesa y promete, y lo que en realidad hace. Y no solo bajo circunstancias favorables, también cuando son desfavorables. Entonces, yo os animo, porque claro, esto nos puede escapar un poco de las manos, son términos muy amplios, que lo concretemos. Que cada uno, en su ámbito de trabajo, tres o cuatro cosas vea en qué puede mejorar. Y el segundo punto que proponemos es recordaros que el profesional es, ante todo, una persona. La misma persona que en distintos momentos cumple papeles diferentes. En cada una de esas situaciones se encuentra con un marco en el que la persona, la misma persona, siempre se expresa. La ocupación no se debe contemplar como un hecho aislado, una actuación particular que estaría próxima a ser un modo de fingir. Y todos hemos vivido muchas veces, ¿no? O sea, me pongo la bata, me quito la bata. Me pongo la bata, soy muy amable, estoy… y salgo a la calle, me quito la bata y ya no saludo. Eso nos ha pasado algunas veces, ¿no? A mí hay veces que me da la tentación, porque estás como ya cansado y quieres… Entonces, nosotros tenemos que estar con bata y sin bata. Bueno, me gusta recordaros que todos los que estamos aquí, de alguna manera, somos locomotoras de nuestra profesión, porque tenemos muchas inquietudes y porque estamos preocupados. Bueno, más que preocupados, me gusta más deciros ocupados. Ocupados en mejorar nuestra profesión. Preocupados o ocupados en trabajar por nuestra profesión. Y ya solo me queda daros las gracias a todos vosotros por este montaje que habéis hecho tan estupendo. Gracias.